Sigamos orando. Somos tu iglesia, somos tu familia, el distrito del amor, la unidad y el servicio y el evangelismo. Con ustedes, Yamilet Llanes. Hola, muy buenos días. Qué bendición continuar con estos 40 días de liderazgo y renovación familiar. Deseando que siga siendo de mucha bendición para sus vidas. Hoy estamos en el día 25. Comenzar temprano. Conozca las habilidades que tiene para saber usarlas en la vida. Número 1. Conózcase a sí mismo. Esto no es ningún misterio filosófico. Es muy sencillo. Conocerse a sí mismo significa conocer con precisión sus fortalezas y debilidades. Número 2. Ordene su vida familiar. Identifique los aspectos que están afectando su familia y piense en cómo resolverlos. Número 3. Prepárese físicamente. Temprano en la vida, las personas sacrifican su salud por hacerse una fortuna. Más tarde en la vida, ellos ceden su fortuna para recuperar su salud. Número 4. Pague el precio. No hay éxito sin sacrificio. Si usted tuvo éxito sin sacrificio, es porque alguien más pagó primero el precio. Si usted hace sacrificio y no tiene éxito, entonces usted puede estar seguro que alguien que vaya detrás de usted le arrebatará el éxito. Número 5. Desarrolle relaciones sólidas. Usted no puede tener una vida rica solo. Las experiencias más gratificantes suceden con otras personas. No ponga tanta energía en el trabajo de manera que no le quede nada para su familia, amigos e iglesia. Número 6. Líderes de esperanza. Número 1. ¿Cuál de estos principios te llamó la atención y por qué? Número 2. ¿Qué cosas necesitas hacer para ser un líder conforme al corazón de Dios? Número 3. Vete pensando en esta frase. Tú eres lo que atraes. Número 3. Líderes de oración. Llama a tu compañero de oración. Número 1. Oren para que Dios bautice a ambos con su Espíritu Santo. Número 2. Por 5 personas de tu lista de oración. Y número 3. Por las familias de la iglesia. Que Dios les bendiga y nos vemos hasta mañana. Número 3. Líderes de oración.